Música Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Bueno, quiero confirmar que me tengo que regresar a Venezuela Porque se me han acabado los bolívares Hemos hecho todo lo posible para convencer a la cadena de rodar más capítulos Pero estas producciones intercontinentales tienen unos presupuestos estratosféricos Y nos ha sido imposible La vida es así, hoy estás acá, mañana estás allá Y al siguiente ya no estás Pero sí, tengo que reconocer que estoy muy triste Que estoy con mucha pena Que va a echar muchísimo de menos a toda la buena gente que hay aquí en Pamplona, Bass Country Amo, lloro, canto, sueño Sí, sí, me voy este viernes A las 19.30 sale el autobús Claro, es que es un autobús con escala Entonces, claro, es que no hay línea directa Pamplona, Bass Country, Caracas, Venezuela Hasta siempre, amigos No dejen nunca de luchar Viva Venezuela libre Goraus Calerrías Catuta Rosas y del sol A las 19.30 sale el JOHN